Primero, si tú no estás... Es un proyecto del área de la bioingeniería que nos ha permitido desarrollar un método de valoración de todo lo que es un análisis postural y de cualidades biomecánicas a nivel precoz. Hacemos un análisis completo, lo hemos automatizado para poder acceder a más personas y el resultado ha sido muy interesante porque nos permite caracterizar a las personas y emitir informes tanto individuales, un trabajo muy minucioso de lo que es todo su comportamiento postural y además nos permite analizar posibilidades de mejora a nivel biomecánico. Decidimos traer este proyecto aquí a Calanda porque entendía que es un proyecto muy ambicioso, muy bonito y todo que sea para ayudar a los jóvenes a su bienestar, a su desarrollo físico, psíquico y también, por qué no, de la práctica deportiva, pues blanco y en botella. Yo como alcalde mi obligación y mi responsabilidad es dar lo mejor a mi municipio, a mi comarca y creo que este es un proyecto muy bonito y del cual me siento muy orgulloso que haya podido ser aquí en Calanda donde se haya podido implantar por primera vez. Pues sobre todo analizar muy bien la postura de los chavales que están viniendo a hacer el estudio y analizar estructuralmente, fijarme muy bien de cómo tienen la mirada, cómo tienen los hombros, las caderas, cómo está estructurada su postura. Me fijo en la postura global y luego voy analizando articulación por articulación y zona por zona para ir mostrando bien qué parte está un poquito en alteración o subida o es diferente a la otra. Nos propusieron que iban a realizar este acto aquí en Calanda, que para nosotros es algo importante, algo innovador, que al final las empresas como tal tienen algo en común, que es la innovación en cada uno en lo nuestro, en ese sentido. Entonces creímos muy importante el realizar este patrocinio, esta aportación y demás y tal por la responsabilidad social que tiene mi grupo en la zona y en lo que es la población de Calanda. Por ello creímos importante el hacer esta aportación y que poco a poco nuestro grupo Alternatic irá realizando este tipo de actos ya que creemos muy importante que eventos como estos y empresas de la zona o de fuera de la zona vengan aquí, a nuestro territorio, a realizar este tipo de actos. Ha sido un trabajo muy bonito porque nos hemos centrado en la edad del desarrollo, justo cuando se permite ver en el niño cómo va a ser su estructura de adulto y lo que se puede considerar prevención. Es una etapa muy bonita de ver cosas adelantadas. Y ahí estamos comprobando cosas que son sencillos de vigilar, como elasticidad, movilidad articular, que no es fácil que los niños no la tengan y que posiblemente una época sedentaria que hemos tenido nos haya causado unos pequeños déficits que normalmente los niños no tienen. Los niños son elásticos, se mueven y eso pues bueno, posiblemente vamos a ver las conclusiones. Pero bueno, a nivel general bien. Los casos individuales los vamos a sacar, pero eso se tratan luego trabajando los informes minuciosamente. Pero a nivel global vamos a sacar conclusiones muy interesantes. Posiblemente podamos adelantar algo del periodo que hemos pasado de inactividad. Y creo que eso, un año de inactividad física, se va a comprobar la importancia del ejercicio. Bueno, pues la verdad es que he tenido la suerte de poder ir hablando durante todo este fin de semana con muchos padres y madres. La verdad es que están encantados porque dar a conocer los posibles problemas o las posibles deficiencias que pueden tener físicas de sus críos pues yo creo que es lo mejor que me ha podido surgir durante todo este tiempo como alcalde porque como digo, el futuro pasa por los niños y el futuro es el que tenemos que trabajar los que tenemos responsabilidades en la gestión pública. Cambia de pierna. Por derecha, esta va para atrás y esta a la izquierda.